Buenas tardes a todas y a todos, y estamos ya. En la segunda sesión del ciclo La Tempestad, encuentros con artistas, creadores e investigadoras de las artes escénicas. Pasa el tiempo y Pier Mario y los actores y actrices de la escalera, cuando estábamos pensando en la idea, parecía que no llegaba nunca y mirá, ya vamos por la segunda. Y con la misma curiosidad y las ganas de aprender qué es de lo que va esto. El ciclo de encuentros de La Tempestad nace de una necesidad, la necesidad de seguir formándonos, de seguir aprendiendo a hacer el teatro. El teatro no solo se hace, también se estudia, se estudian los creadores de teatro sobre todo. Y la idea de invitar a Ignacio, bueno, fue una idea mía personal y viene de una experiencia, de una de las mejores experiencias de mi vida realmente, que me ha dejado una marca muy profunda en realidad. Paso la palabra a María Luna Montoya, que será una de las integrantes de la escalera teatro, que será quien hace la entrevista a Ignacio. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios en las artes escénicas? Yo soy chileno, tengo 41 años, soy padre, soy una persona que estudió en la educación pública chilena, en la Universidad de Chile, he ejercido durante 20 años como director teatral callejero, trabajo como actor también, he trabajado en diferentes formatos, en televisión, y eso me vale ser una persona relativamente, o bastante conocida, en general en mi país, por mi trabajo en telenovela básicamente, vamos a hablar ya de eso, y soy investigador teatral además, soy académico, hago clases en la universidad, tengo un magíster en artes y me he dedicado a investigar el teatro que dijeron. Entonces, todo lo que yo diga, todo lo que plantee, tiene que ver con esa experiencia. Yo, el año 2000 y algo, 2002, era dirigente estudiantil de una universidad pública chilena, estábamos en una movilización, en una toma, nos habíamos tomado las dependencias de la universidad, reclamando un poco por lo que reclaman todos los movimientos universitarios, particularmente los latinoamericanos, es decir, mayor estructura, mayor recursos desde el Estado a la educación pública. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer después de esta experiencia de un mes y medio viviendo en la universidad? Y yo dije, yo voy a hacer una compañía de teatro callejero. Tenía muy poca referencia, había tenido algo de comedia del arte, algo de clown en la universidad, y convoqué a los que eran dirigentes locales, dirigentes y dirigentes locales, son mis compañeros, mi familia teatral, 20 años después, a que armáramos una compañía de teatro callejero que tuviera como objetivo hacer un teatro que llegase a públicos que no estaban accediendo a las artes, a la cultura, que pudiera ser un teatro insolente, provocador, político, y que pudiera permitirnos itinerar y recorrer espacios. Al final has triunfado en el mundo de la telenovela y en Chile, lo que contrasta enormemente con lo que nos has comentado también sobre el teatro callejero, porque también te dedicas. Y es curioso, porque ¿ves esto como un choque o consideras que ambas formas artísticas confluyen de alguna forma? Yo he hecho muchas teleseries, muchas telenovelas en Chile, de alta sintonía, la gente a mí en general es un poco una figura pública en mi país, pero claro, mucha gente me conoce como un actor de televisión, además mi padre es un famoso actor de televisión en Chile, mi hermana también es una figura muy pública, porque es artista y además es cocinera y tiene también programas de televisión, entonces es divertido, porque mucha más gente me conoce por haber hecho telenovelas, pero lo cierto es que yo me he dedicado mucho más a hacer teatro callejero, y respecto como a un posible choque ético, nada, trabajo, o sea, para mí es como, bueno, quizás si hubiera nacido en Berlín o en Noruega y tuviera unas subvenciones del sistema público que no hubiera permitido tener, a los 20 años de trayectoria, un espacio propio, a lo mejor hubiera significado como una suerte de disyuntiva, pero como un trabajador del teatro latinoamericano y chileno, como decimos aquí, pega, es pega y ya está. Y bueno, en general entendemos el teatro y el arte en general como un acto poético, creativo y expresivo, pero el hecho de llevarlo a la calle y trabajarlo allí desde una perspectiva más reivindicativa y de lucha, pues cambia también totalmente los papeles, ¿no? ¿Y podrías hablarnos un poco de esa esencia política que tiene ese arte callejero? Para mí el teatro ha sido siempre una suerte como de trinchera política. La Patriótico Interesante, mi compañía, a ratos ha parecido más un partido político que un colectivo de arte, ¿no? Y siempre ha habido una suerte de equilibrio entre qué queremos decir y cómo lo vamos a decir, ¿no? Y a veces el qué queremos decir es más importante que el cómo lo vamos a decir. Pero siempre he pensado que el teatro y la práctica artística le cambian más la vida a la gente que las practica que a las que las observa, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo decir cuando a mí me dicen el teatro cambia el mundo, no lo sé, a mí me ha cambiado. Yo soy lo que soy porque me he dedicado al teatro, yo creo mucho que cuando uno hace un teatro como entregado de cuerpo entero, cuando cree que eso es demasiado importante, hay algo que trasciende la escena y llega al público y creo que ahí se siembra una semillita de cambio. Entonces, desde tu propia perspectiva, ¿qué crees que puede aportar el teatro callejero al teatro tradicional o de sala al que estamos acostumbrados a ver? Yo creo que de las prácticas propias del teatro callejero actual, de un teatro cada vez más performativo, yo creo que distan, distan disciplinarmente. Entonces, yo no sé si el teatro callejero le aporta algo al teatro de sala, ¿no? Yo creo que el teatro callejero tiene sus propias problemáticas, sus propios desafíos, su propia tradición. ¿Crees que existen, o sea, ya trasladándonos un poco, ¿no?, al otro lado del charco en este caso, ¿crees entonces que existen bastantes diferencias entre el teatro callejero que se hace en Chile y el teatro callejero que se mueve en España actualmente? Y de ser así, ¿qué diferencia para ti es la más llamativa? De las compañías teatrales chilenas, de los colectivos más destacados en Chile, desde los 90, desde que se recuperó la democracia en Chile, en adelante, yo te diría que hay una fuerte influencia de lo que son las compañías icónicas del teatro occidental europeo. Ya dentro de la compañía, con la Patriótico Interesante, en Chile funciona de una forma, pero claro, entendiéndose dentro de un contexto político concreto. Pero una vez que salís de Chile, que participáis y representáis fuera de los límites, ¿cómo funciona? ¿Qué ocurre? Yo no sé, a veces pienso que funciona mejor fuera de Chile que en Chile, ¿no? Como su despliegue, su energía, pero no creo que nos pase solo a nosotros, creo que en general, esta cosa de no ser profeta en tu propia tierra, o más que eso, porque no es que no tengamos un espacio acá, ni que no nos vaya bien, ni nada, pero hay algo que tiene que ver como con... Mira, los franceses siempre nos dicen como, si la energía se está enjuagable latinoamericana, o sea, como una energía latinoamericana, una rebeldía, una imprudencia, una insolencia, que les encanta, ¿no? A nosotros en Francia siempre nos ha ido muy bien. Y creo que ahí ocurre un fenómeno muy extraño. Yo una vez hablaba con una compañía francesa joven y me decían, mira, a ustedes les permiten decir cosas que a nosotros jamás nos permitirían, porque son latinoamericanos, porque son jóvenes como, ya, ellos tienen esta energía, tienen esta rabia, son insolentes y vienen acá y nos enrostran que somos unos colonialistas, que no sé qué, y ellos nos decían, yo no sé si el alcalde de la ciudad, si nosotros estuviéramos diciendo eso, estaría sentado en primera fila aplaudiendo, o yo hubiéramos tenido un problema, ¿no? Con el festival que nos programó. Ahora, cuando hablamos de teatro callejero, pues no es lo mismo que un teatro dentro de un edificio, donde supuestamente estamos más protegidos y protegidas, ¿no? Entre comillas. Entonces, al hacer teatro callejero estáis expuestos a situaciones que no podéis controlar, ¿no? En cierto modo. Entonces, ¿alguna vez habéis visto interrumpida vuestra obra de repente, o habéis tenido algún problema legal, o censura mientras estabais actuando? Yo una vez, estábamos en el Festival Iberoamericano de Colombia presentando una obra frente a dos mil personas, una explanada gigante en Bogotá, y de pronto, en la mitad de la obra, yo actuaba, en esa época todavía en la Patriótico, se para una van, no sé si se dice van, como un auto grande, no sé qué, estos que transportan pasajeros, se baja una suerte de delegación y baja Fanny Miquel. En la mitad de la obra. Y el público se para, se da vuelta a la obra y la empieza a aplaudir. Y Fanny entra a escena, pide un micrófono, todos nosotros congelados, así, personajes, congelan, congelado, toma un micrófono, saluda al público, agradece, y dice, acción. Y continuamos nosotros. La cosa, ya insólita, esas cosas así que tú decís, después no sabíamos decir, nada, no sabíamos qué habíamos vivido. Queríamos preguntar qué peso tiene en tu propuesta teatral la música y más concretamente el rock. En este caso. Bueno, fundamental, la Patriótico es una compañía interdisciplinar, hay música, hay un despliegue de escenografía, de utilería, por cierto, intérprete, performer, y es una compañía, un colectivo que funciona de manera muy como equilibrada entre estos mundos, ¿no? Por lo tanto, tanto la música como el ámbito del arte, de la obra, como el mundo de los performers, son fundamentales, clave, la música le imprime una energía, la música no solo estimula al público, no solo musicaliza la obra para la gente, estimula a los propios intérpretes, a los propios performers, y eso es una energía, un empuje que pone también en una cierta actitud performática que es muy incidente, muy importante en la compañía. Y ya para finalizar, tú has crecido en un país en el que el teatro callejero surgió un poco en respuesta al golpe militar, ¿no? Y a un periodo de represión que fue la dictadura. Entonces, ¿crees que partiendo de tus orígenes y en este recorrido del teatro callejero pueden ayudarte a enfrentarte con mayor resiliencia y con mayor fuerza a toda esta tempestad, la pandemia que estamos viviendo actualmente? Es un teatro que por razones históricas, historiográficas, políticas, filosóficas, ha estado muy al margen. Es un teatro extramuro, ¿no? Como dice Patriz Pavís, es un teatro que asume su condición de marginalidad. Y cuando tú te pones fuera de la hegemonía, que en este caso es la hegemonía del teatro de sala, y asumes ese lugar de marginalidad, tienes que tener mucha convicción para hacer lo que haces, ¿no? Hacer un teatro que te empobrece, porque el teatro callejero se pierde plata, que exige un esfuerzo físico enorme, un compromiso, que eres artista y obrero, que estás cargando y descargando camiones, montando horas, con un desgaste gigante en un espacio que no está condicionado para acoger la arte escénica y tienes que enfrentarte a esa materialidad agreste del espacio callejero. Es un teatro que te cansa mucho, que te agota mucho, y por lo tanto quienes seguimos o perseveramos en esa práctica nos vamos endureciendo, nos vamos endureciendo con esa dificultad que significa ser teatro callejero. como les decía, yo quiero hablar no solo de la patriótica interesante de mi compañía de teatro, quiero hablar sobre el teatro callejero, porque quiero situar a la patriótica interesante dentro de los marcos de un teatro callejero. Entonces, una vez más, a la pregunta de si el teatro callejero es todo teatro puesto en la calle, yo creo que no. y para eso voy a aproximarme a una idea del teatro callejero desde la práctica de la patriótica interesante. Esta ponencia pretende llamarse algo así como teatro callejero, una perspectiva la patriótica interesante. Quiero aproximarme a cuatro perspectivas para intentar una definición del teatro callejero. ¿A qué me refiero con la dimensión productiva? ¿Cómo se hace? el teatro. ¿Quiénes lo hacen? ¿En qué condiciones? ¿Por qué lo hacen? Lo que en la tradición marxista se llama los modos de producción, el sistema de producción. ¿Cómo se produce ese objeto teatro? El teatro callejero tiene una dificultad material para realizarse. Cuando tú trabajas en un teatro de sala, la sala, lo que conocemos como el teatro de la italiana, la sala negra, que nace desde la aparición del concepto de la perspectiva de las artes visuales, es un espacio que fue decantando durante siglos para llegar a lo que podría ser una suerte de equivalente de la sala blanca en las artes visuales, ¿no? o si lo quieren en otra metáfora como el telón blanco de un pintor. El teatro negro a la italiana es un espacio que intenta ser un espacio desprovisto de signos. Yo controlo la mirada del público, yo controlo el tiempo de la escena, puedo ir más negro, puedo manejar los focos, y tengo un público comillas cautivo, una cantidad de personas en una butaca, sentada hacia adelante, en donde todo el mundo espera, ojalá no enterarme de que a mi lado hay alguien, porque yo estoy en el tiempo de la escena, en el lugar de la escena. La calle es todo lo contrario, la calle es, siguiendo la metáfora del cuadro, un cuadro que ya está pintado, lleno de información, lleno de ruido, lleno de símbolos, lleno de significaciones, de historia, de memoria, de colores, por lo tanto, todo signo que yo ponga ahí entra a dialogar con esa información. Además, el espacio público, la calle, no es un espacio preparado, pensado, para la práctica de arte escénica. La calle es dura, te raspas cuando te caes, hay ruido, hay gente que entra, el tránsito no se corta, entran los perros en Latinoamérica, particularmente en Chile está lleno de perros callejeros, te muerden los perros, por lo tanto, hacer teatro callejero implica una convicción, implica que un colectivo sienta que hay un sentido por el que hacer teatro, por lo tanto, el espacio público hay que recuperarlo, hay que recuperarlo para las personas, para las prácticas artísticas, culturales, hay que democratizar el espacio público. Dentro del modo de producción, también hay cuestiones relacionadas en cómo se estructuran los grupos. Nosotros, por ejemplo, con la Patrítico Interesante tenemos lo que se ha de llamar una investigadora cubana, radicada en México, maravillosa, que se llama Ileana Diegues, que habla de estructuras heterárquicas, es decir, estructuras de grupos que no reproducen una estructura jerárquica con un jefe, con esta figura como el director, directora, que llega y dice tú para tallar, tú para tallar, hay que tener un arranque de generalidad, y dice, acción, que ocurre a la escena, sino que hay una estructura mucho más transversal, mucho más horizontal, mucho más dialogante, de incorporar las diferentes visiones, y, por cierto, con un teatro que entiende que en ese espacio público hay un espacio potencial para instalar una perspectiva política sobre los quehaceres sociales, para cuestionar el poder. La manera en que la Patrítico produce su teatro habla de nosotros mismos y de nuestra perspectiva política que se vinculan los contenidos de lo que nosotros luego mostramos en escena, a la narrativa y a la discursividad de cada espectáculo. La permeabilidad del ambiente urbano, y una pregunta que nos ronda siempre, y me la hizo Luna, y yo se la chuteé para este momento, que es, ¿es lo mismo el teatro al aire libre o el teatro callejero? Indaguemos un poquito en esa pregunta, ¿no? el teatro al aire libre para mí es un teatro que se sitúa en el espacio abierto, en el espacio público, en la calle, pero que intenta reproducir ciertas mecánicas y lógicas de este espacio canónico, tradicional del teatro a la italiana. Pero el teatro callejero para mí una de las cosas que lo define y una de las cosas que define las prácticas teatrales de La Patriótica Interesante tiene que ver con que es un teatro que se vuelve poroso al ambiente urbano, que se vuelve permeable al ambiente urbano, que deja que ese ambiente urbano y que esa información permee la escena. Por lo tanto, es un teatro que dialoga con la ciudad y su ambiente. Aquí hay una imagen que les quiero explicar. Esta imagen es de una obra que se llama La Larga Noche de los 500 años de La Patriótica Interesante que es una obra que habla sobre el conflicto histórico entre el pueblo originario mapuche y el estado nación Chile. Y esta función la hicimos en el barrio cívico de Santiago que es el barrio y el espacio de representación del poder. Y nosotros estábamos presentando esta obra en ese espacio a propósito de la anécdota que les conté antes y llegamos a la intendencia de Santiago y en la intendencia de Santiago presentamos justamente una escena en que unos personajes que eran los burócratas que engañaban a este grupo de mapuches que le hacían firmar una cuestión en que cedían sus territorios pero en verdad era un engaño que fue parte de las prácticas de engaño y de despojo que ha habido históricamente con el pueblo mapuche la hacíamos precisamente en este edificio de la intendencia de Santiago y estábamos haciendo esa escena y se asoma en el balcón el que entonces era el intendente de Santiago un señor muy aristócrata que lo podrán ver en la foto ahí y nos regaló una postal fantástica de un teatro performativo ¿no? de un teatro que no ocupa la ciudad como simplemente como un escenario es decir es decir que la ciudad del espacio urbano porta en sí mismo flujos prácticas usos representaciones que dialogan e inciden en la obra como un acontecimiento efímero y a la vez la obra incide en ese espacio urbano una tercera perspectiva que uno podría decir oye esto es un teatro callejero podría tener que ver precisamente con ciertos estilos teatralidades y estéticas de lo que se ha de llamar el teatro popular o el teatro y o el teatro callejero ¿no? hay una mezcla de estas teatralidades estéticas propias del teatro popular ¿no? y efectivamente uno podría pensar de que el teatro callejero occidental contiene parte de estos estilos de estas teatralidades ¿no? y aquí mencionar algunas el teatro por ejemplo la pantomima clásica de Marcel Marceau el mimo corporal dramático de Can de Cruz son lenguajes que aparecen recurrentemente en la tradición del teatro callejero uno podría aproximarse a una idea de teatro callejero desde como estos lenguajes que están presentes o son recurrentes en la historia del teatro callejero y por cierto que que es una posible definición ¿no? a mí alguien una vez aquí hay algunas universidades bueno entiendo que en Europa también que han empezado a incluir en su malla el ramo de teatro callejero y es muy raro porque yo creo que hay muy poca gente que podría decir mira yo he investigado conozco el teatro callejero como para poder dar en un semestre o un año una perspectiva general de lo que pudiera ser el teatro callejero y además llevarlo a ciertas prácticas o metodologías escénicas que dieran cuenta de este concepto en su totalidad ¿no? como teatro callejero hay estilos modos lenguajes que nos podrían aproximar también a una idea o una potencial definición de lo que es el teatro callejero ¿no? y que recogemos en la propia tradición en las propias prácticas de ese teatro la Patriótico ha trabajado con máscaras por cierto que ha trabajado con máscaras ha trabajado con marionetas hemos trabajado con marionetas hemos trabajado incorporando como otras disciplinas artísticas circenses danza lo hemos hecho un cuarto punto que tiene que ofrece otra perspectiva para entender una aproximación al teatro callejero y a las prácticas del teatro callejero de la Patriótico interesante que son los procedimientos en el abordaje de la calle y el público ahí ustedes ven una imagen nuevamente de la larga noche de los 500 años ahí se ve con con mayor detalle estos personajes descabezados y podrán ver en el propio público la cara de impacto ¿no? y ese gran impacto tiene que ver porque estaba entrando en ese momento un camión con una banda tocando tan, tan, tan pero además porque tal como ustedes verán no hay una definición respecto a cuál es el espacio del público y cuál es el espacio de la escena hay un espacio escénico que se constituye como un espacio variable en donde el propio público va descubriendo donde tiene que pararse y estar en una escena móvil y eso provoca un efecto en el público eso hace que el público se sienta mucho más que un espectador un partícipe de un acontecimiento por lo tanto la obra ya no es un objeto artístico en sí mismo sino que se convierte en un acontecimiento que involucra al público en lo que Jorge Dubati un investigador argentino fantástico denomina una escena convivial un espacio en el que conviven cuerpos cuerpos vivos cuerpos fenoménicos cuerpos materiales en una presencia en que se difuminan los límites de los espacios del público y los espacios en donde hay un tiempo y un presente común respecto al abordaje propiamente del espacio público aquí pasan cosas muy entretenidas por ejemplo esta obra La larga noche de los 500 años les muestro la imagen a continuación partía como con una escena en que situaba a los mapuche como elegíamos y componíamos con la ciudad la escena porque era una escena móvil en avance lo situábamos siempre en un espacio verde precisamente para evocar ese sur de Chile ahí ven que estábamos tirando agua no sé si ven ahí una persona subida en un árbol viendo la obra entonces generábamos una atmósfera que se componía de elementos sensitivos que tenía que ver con los aromas con la humedad con los colores con estos cuerpos cercanos con esta naturaleza que evocaba ese espacio natural pero cuando esta obra la pusimos en otro espacio de la ciudad la pusimos en el centro de Santiago resulta que no había verde entonces ¿qué es lo que hicimos? dijimos traigamos un camión con hojas con pasto con flores y derramémoslo en el espacio de la ciudad y esa lectura que hace el público que se encuentra con un espacio representacional del poder urbano por definición con esta evocación teatral teatrera si se quiere de un espacio verde producía un efecto absolutamente distinto que evocaba cuando esto lo hacíamos en un espacio verde y ahí hay una cara que a mí es muy decidora de una mujer que claramente no me acuerdo como le decíamos yo vivía un tiempo en Barcelona los guiris los gringos aquí son gringos una gringa que va pasando ahí que mira con cara de qué onda qué raro un poquito de desprecio y como qué es esta cosa esta señora esta joven ahí como que no sabe si es verdad si es teatro si si están pidiendo plata si es un rito latinoamericano indígena porque es un teatro que invade la ciudad Carreiro ocupa este concepto de invasión de un teatro de invasión un teatro que invade la ciudad que se toma la ciudad momentáneamente y la resignifica la ciudad como escenografía o como dramaturgia depende hay veces que uno ocupa que sitúa una obra en la ciudad y de alguna manera delimita mucho más claramente los límites de esa escena particularmente cuando se hacen espectáculos estacionarios fijos y de alguna manera la ciudad opera como una suerte de escenografía urbana y la permeabilidad de la escena está más bien dada por cómo los performers rompen esos espacios por este tiempo y espacio que ocurre por la presencia de técnicos en escena que te hacen entender de que aquí no hay algo que esté ocurriendo como si fuera una ilusión sino que estamos apelando a la imaginación del público estamos construyendo a vista del público le estamos mostrando el truco del mago es entender que la calle el espacio urbano contiene una historia que nos cuenta una historia que tiene personajes que tiene significados que tiene memoria que tiene historia que tiene simbolismos por lo tanto la escena dialoga y se hace cargo otra acción performativa nuevamente la larga noche de los 500 años en el espacio público en una escena muy distinta que cuando la hacíamos frente al palacio de la moneda no sé si tengo imágenes de eso en la explanada con las banderas chilenas flameando atrás que había otras significaciones aquí en una villa en un barrio más periférico santiallino decidimos hacerla en un espacio polvoriento y eso hacía que se levantara polvo en la refriega en la lucha con la policía que había ahí y generaba una atmósfera casi un efecto especial de una nebulosa de una neblina que nuevamente incorpora ese espacio y en este caso además los performance ocupaban elementos contundentes contra estos escudos policiales que eran metálicos y sonaban por lo tanto tú no veías haciendo a los performers como que tiraban objetos a la policía los tiraban y los tiraban con toda su fuerza y sonaban y ellos sudaban y se les metía se les salía el maquillaje y les entraba en los ojos y les lloraba los ojos y se los limpiaban y se iban sacando el vestuario porque ya no soportaban el vestuario de los personajes porque estaban luchando no solo su personaje estaban luchando ellos era su propia rabia su propia emoción que estaba descargándose en este espacio liminal en este espacio fronterizo y leana diegue en este espacio en que tú trasciendes el ámbito de lo representacional el arte como un producto artístico y empieza a configurarse una especie de acción ciudadana y aquí ocurre otra cosa que tiene que ver con cómo afloran las dramaturgias actorales es decir cómo estas performatividades escénicas se complementan con performer que son capaces de narrar desde su propia subjetividad desde su propio lugar de intérprete hay una narrativa general hay una historia que se está contando pero hay una historia que nos cuenta cada uno y ahí la emergencia la emergencia de este espacio de esta de este cuerpo fenoménico de estos cuerpos físicos materiales tangibles asoma como un acto performativo y en este caso en un momento orina encima de los personajes y lo que estaba haciendo era como consolidar lo que la obra estaba contando no era una locurilla que le dio era eso se mea en los mapuches pero a la vez era un acto secrecional era un acto absolutamente que daba cuenta de la expresión de la subjetividad del intérprete detrás de ese personaje y fue algo que causó mucha polémica y la mujer de mi suegra después me preguntó si era una prótesis lo que tenía el actor y si era como un efecto especial porque claro era muy impactante en este espacio siempre liminal siempre en el límite entre lo performativo y la representación muchas gracias por la invitación Luna por tu conducción por tu pregunta y muchas gracias amigo querido nos volveremos a encontrar así es prontamente por este espacio le agradezco ahí a todas las estudiantes no sé profesores amigas amigos que nos escribían cariñosamente al cierre del chat nada ha sido un momento de de detenerme y como volver a mirar este otro espacio de mi vida que es el teatro entre medio de esta otra locura de una candidatura política pero nada muy feliz también y muy gratificado de tener este encuentro con ustedes gracias por sus saludos cariñosos chau